Creo que no ha podido concentrar el poder de una forma correcta y ha habido quienes sí han tenido la facilidad de hacerlo, a pesar de… ¿O sea que hay puertas en torno? Bueno, creo que lo que se ve, como lo dije hace rato, no se pregunta, habrá que analizarlo bien. Ustedes tienen mucha capacidad de análisis y pueden resolver eso fácilmente. No quiero dar nombres en específico, creo que hay personas que no estaban y estuvieron y se aliaron para intereses que no son los de beneficiar al presidente de sus proyectos políticos. No, no me siento traicionado porque también comenté que el presidente está escuchando voces que le venden fantasías y eso no lo puedo considerar como una traición, lo puedo considerar más bien como una falta de criterio. Y ante eso, pues no es nada personal, ¿no? Yo no le guardo rencor, agradezco que derivado de su administración yo pude ejercer mi función, función que ejercí con toda la dignidad y con todo el ánimo y con todo el corazón, porque créeme que le poníamos mucha pasión y mucho amor a lo que hacíamos.